¿Cállate Rita? ¿Sí? ¿Me hace un abrazo? ¿Me hace un abrazo? ¡Ay! ¡Ay, qué abrazo! ¡Ay, qué abrazo! ¡Ay, qué abrazo! ¡Si vas a ser como Rita! ¡Ay, sí como Rita! Parece mentira, ¿eh? Un animal tan cariñoso, tan agradecido, tan bueno ¿Y qué mal los tratamos? ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad que tú solo quieres que te quieran? Sí, tú solo quieres que te quieran Que te hagan mimos y que te cuiden Que te den besitos Ese morrito precioso ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!